La provincia de Neuquén también retiró concesiones a YPF, dijeron que por falta de inversión ya habían hecho lo propio las provincias de Santa Cruz y Chubut y en las próximas horas seguiría una conducta similar la provincia de Mendoza. El gobierno neuquino decidió revertir las concesiones que YPF tiene en las áreas Chihuido de la Salina y Portezuelo Minas, las que se suman a las bajas dispuestas la semana pasada por Chubut y Santa Cruz. En otro aspecto, en las próximas horas, vence el plazo para que YPF presente ante el gobierno mendocino el plan de inversiones que le requirió la administración de Francisco Pérez para áreas ubicadas en los departamentos Rivadavia y Malargue, sobre los que pesa también la posibilidad de una reversión en la concesión. Estamos en la misma línea, todo esto se discutió en la mesa de reactivación de la UFEPI, que es la organización de las provincias productoras de hidrocarburos, junto al gobierno nacional y también al sector de los trabajadores. A todo esto, Ricardo Dedico, especialista en temas energéticos, se refirió a la situación de Repsol en los últimos años. Todos los años viene disminuyendo la producción de petróleo. Prácticamente desde que Repsol arribó a YPF en el año 98. Y la de gas natural viene declinando desde el año 2004. Sin vistas a que se revierta la situación. De hecho, la producción de petróleo cayó más de un 7% en la de YPF el año pasado. Y la de gas natural, la declinación de producción de gas natural de YPF cayó más de un 10%. Lo mismo podemos ver también en la capacidad de refinación, que no solo es el caso de las refinerías de YPF, sino también de otras empresas. En el año 2007 se había alcanzado la capacidad máxima, se había saturado el parque de refinación. Y hoy tenemos aprovechado apenas un 85%, cuando lo normal es tener aprovechado un 97-98%. Por eso, el año pasado se tuvieron que importar miles de millones de dólares en combustibles líquidos.